Y ahora es momento de irnos a Punta del Este, porque hay novedades todos los días en la península y le damos la bienvenida a Gustavo Descalzi. Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo él va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Mire, le cuento. Estoy acá en Manantiales. Gire para acá, señor director. Para que vea el nivel que tenemos últimamente. Señor Martín Seffel está acá con nosotros. No sé si es Seffel, Sifel. ¿Cómo sería Martín en realidad? Porque yo a veces lo digo mal. No, Seffel, Seffel. Lo que pasa es que es alemán y la gente cree que es inglés, entonces con la doble E sería la I. Pero en realidad se pronuncia... La pronunciación alemana es Seffel. Ah, perfecto. El apellido es Seffel. Ahí está. Lo dije bien, lo dije bien. No, porque me retan, me retan, me retan, me retan. Yo ya ni lo corrí, así que podés decir lo que quieras. Me retan ahí, me retan. Bueno, mis amigos, ¿por qué estoy con el señor Martín? Porque está presentando la obra Holter, que es el gran espectáculo ahí en el Sala Cantegril, ¿sí? Bueno, ustedes lo conocen, señor simulador, este señor que ha simulado hacer muchas cosas y nos ha divertido y nos ha entretenido a lo largo de tantos años. Bueno, cuénteme qué es esta cosa de hacer teatro por primera vez en mi país y en Punta del Este. Y estreno. Una alegría, una alegría grande porque nosotros, digamos, hacer teatro en Punta del Este fue como una coyuntura. Estábamos buscando un material de dos o tres actores y yo tenía escrito este material con Sebastián Mechengiesel y Sol Levington. Y bueno, cuando se lo conté al productor, Fernando Mino de Tres Cuartos Producciones, y se lo conté al Conejo que estaba produciendo en Buenos Aires, la verdad que se enamoraron del proyecto, se empezaron a reír, se empezaron a emocionar, les empezó a gustar. Y me dijeron, mira, es esto lo que estamos buscando. Y yo le dije, bueno, como creo un poco en las energías, ¿no? Digo, si tiene que estrenarse en Punta del Este, se estrenará en Punta del Este. Aparte, la verdad que Punta del Este para mí es un lugar de mis entrañas. Yo tengo Punta del Este en mi vida desde que soy muy chico, entonces es un lugar único. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer teatro y gracias a Dios, si bien la idiosincrasia de Punta del Este no apunta tanto al teatro, si Uruguay, que tiene una idiosincrasia de teatro fuertísima, pero en Punta del Este la gente tiene otro tipo de proyecto, otro tipo de programa, pero bueno, están viniendo la verdad que mucha gente se va muy feliz del teatro, cosa que me honra mucho. Y Holter es una obra que te atraviesa, te atraviesa, te interpela, porque tiene que ver, como bien lo indica el nombre, con tus miedos, con tus temores, pero también a la vez es todo lo que le pasa a esta persona a lo largo de esas 24 horas que vendrían a ser su vida, la adolescencia, los hijos, el matrimonio de 33 años, la relación con los padres. O sea, es una obra que tiene humor hecho con verdad y a la vez te emociona y a la vez te hace pensar. Entonces, la verdad que me siento muy feliz de hacerla con Luli Drozbe, que es una actriz maravillosa, maravillosa, una actriz argentina. ¿Con un compatriota? Con Gastón, Gastón Torello, que es un actor uruguayo extraordinario, que acaba de ganar el premio Mejor Espectáculo por Lluvia Constante. Y bueno, la verdad que teniendo un gran elenco, dirigido por Daniel Fernández, estamos muy, muy, muy emocionados con todo lo que está pasando. Pero un poquito, para quienes lo están viendo, lamentablemente, este es el último fin de semana. ¿Habrá posibilidad de que, o la gente, todo lo que lo están viendo, decimos que en el Teatro Cantegril es hoy, perdón, hoy, mañana y al domingo, hasta el domingo y ahí se termina. O sea, de miércoles a domingo, o sea, desde hoy hasta el domingo, 22 horas, podés comprar las entradas en Red Tickets o en el teatro. Y bueno, vamos a ver, porque está funcionando muy bien, así que esperemos que si todo sea así y sigue creciendo, bueno, veremos qué pasa. Pero en principio es hasta el domingo. Está hasta el domingo. ¿Y qué pasa si lo llaman de Montevideo? Porque usted no hizo teatro en el Uruguay, tampoco en Montevideo. ¿Qué pasa si lo llaman? Algo de eso se está charlando. Yo tengo mucho deseo de ir a Montevideo, la verdad. Creo que es una obra que puede ser muy bien recibida. Y bueno, la verdad que sería un honor para mí ir a Montevideo a hacer teatro es un honor, un placer. Para mí, laburar en Uruguay es un placer, porque, vuelvo a repetir, es un país al que respeto enormemente y en donde estoy muy feliz y muy cómodo. Así que bueno, todo lo que podamos hacer en Uruguay siempre va a estar bueno. Y sobre todo, si hacemos esta idea de coproducción con argentinos, uruguayos, y laburamos juntos y nos entendemos que es lo que está sucediendo, la verdad que va a ser una alegría. Hablando de coproducción y de grandes producciones, no sé si usted lo tiene, por ahí, si tiene la información, Miguelito, que el señor ya está en la tapa de preproducción de esta gran película que se llama Simuladores, que se filmaría en donde en los Estados Unidos, acá. ¿Qué es lo que hay de eso? Mirá, la verdad que con respecto a Simuladores, lo único que te puedo decir hoy es que la idea es filmar después de segunda mitad del año y todo lo que te puedo decir de artística es cero, porque está todo bajo siete llaves, por lo cual, imaginate que hay una expectativa muy grande, por lo cual tenemos que también ser muy cuidadosos. ¿Pero usted qué hizo de falsificador, de agente de la CIA, de abogado, de político? Imaginate si me vas a arrancar la información ahora. ¡Me matan! Pero algo, ¿de qué va a ser? Va a ser un simulador, pero se va, se va a... Lo que sí te puedo decir es que estamos los cuatro, que está Damián, que estamos todos juntos y como siempre digo, es como volver a trabajar un poco en familia, ¿no? Somos un poco familia con los chicos y la verdad que es una alegría retomar este proyecto tan querido por la gente y que tanto espera hace tanto tiempo y nosotros nos sentimos como muy emocionados, por un lado, muy felices y muy agradecidos sobre todo de poder hacerlo. Porque hay, ¿sabe usted qué? Por ejemplo, mi hijo tiene 21 años y después de muchos años me dijo, ¿sabés qué? Vi una cosa de unos simuladores, pero qué loco que estaban estos pibes. Por ustedes, ¿eh? Le hice por ustedes. Es que estábamos locos, estábamos locos. Pero yo creo que hay algo en el proyecto que... A mí me sorprende mucho los chicos de 10 años, 8 años, que te paran por el programa y vos decís, chicos que obviamente no habían nacido, padres que en aquel entonces eran chicos. Y vos decís, ha pasado algo que ha sido multigeneracional. Entonces vos decís, eso es, te pasa muy pocas veces en este oficio, en esta profesión, donde vos podés tener una, alcanzar un proyecto que suceda lo que sucedió, que tenga esa repercusión de tanta magnitud. Te pasa muy pocas veces, por eso la verdad que estamos muy sorprendidos y agradecidos y bueno, con el deseo de estar a la altura de todo lo que se está esperando. Se espera entonces una producción internacional. ¿Podemos hablar de que hay actores de otros países invitados en esta producción? Porque eso se va a ver en una plataforma para todo el mundo. Podemos hablar de que va a estar en cine, podemos hablar de que va a estar en Paramount, podemos hablar de que la produce Paramount y que estamos nosotros atrás del proyecto en su totalidad. Y bueno, yo me imagino que va a haber muchas cosas para ofrecer que la gente no está esperando o vamos a tratar por lo menos de sorprender. ¿Hay alguna escena donde aparezcan dos mozos sirviendo la... Porque con Miguel... ¿Cómo está Miguel? Como para que entremos los dos ahí, si la mesa está servida. Ahí está, la gente lo saluda, Martín. Bueno, muestra el señor director, muestra ahí. La gente lo saluda, Martín, ahí, bueno, obviamente. A mí me encantaría. De buzo, ¿hay alguna escena? Sí, sí, sí. Con Miguel hacemos de buen mozo. No, ahí no sé, pero... Gustavo va a ser casi protagonista, porque imagínate, después de la nota que hice con Gustavo, yo creo que ya es actor, no es más, él no está más para hacer preguntas, él está realmente para actuar, es un protagonista exclusivo. Yo lo veo sobre el escenario, tiene condiciones, ¿eh? Sí, multifacético. Claro, yo creo que sí. Podría ser el nombre de la... No te olvides de sus compañeritos de aula después, por favor, te pido, cuando seas más famoso de lo que ya sos. Por favor. Estamos con un cogote, porque toda la semana arrancamos arriba, y estamos ahora con yo, Martín Seffel, que es un gran actor. Para mí, mire, lo vi en el escenario, ya le agarré bronca, no solo actúa bien, sino que baila. ¡Oh, muy bien! No, no, se ríe, se ríe. Ah, cuando venga Montevideo tiene que venir acá. Sí, 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 sí. Sí, sí, Martín, tenés que venir a piso. Vamos ahí, feliz de ir. Nos encantaría. La verdad que me encantaría conocerlos, personalmente, por supuesto, y bueno, y la hora tiene esta cosa de... El baile es algo también importante. Mi vida en mi casa se bailaba, ¿viste? Era una casa de bailadores, porque mi vieja era bailadora, y los domingos en mi casa se bailaba. Éramos, eran los chicos, los grandes, los más viejos, bailábamos todos, y nos gusta mucho bailar, y mi mujer le fascina, mi mujer estudió cinco años de flamenco. Y bueno, el baile es algo que nos reúne, y creo que es algo muy festivo, y nos hace falta un poco de fiesta, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, último fin de semana en Punta del Este hasta ahora, capaz que seguimos algo más, y la posibilidad de ir a Montevideo, ¿verdad? Dios quiera, lo deseo de todo corazón. Bueno, mis amigos, con el señor Martín Seffel, arriba, ¿eh? Tenemos toda la semana, pero muy arriba, y decirles que quienes quieran verlo este fin de semana, en el Teatro Cantegril, 22 horas, compren la entrada por la red. Tickets o en el teatro, desde hoy hasta el domingo, los esperamos, viene muy fuerte, muy fuerte. Y Martín, prepárese el moñito, capaz que nos toque un papelito, capaz, capaz que nos toque hacer algo en la película Simuladores. Chau, mis amigos. Chau, gracias, Gustavo, gracias, Martín. Qué lujo, qué lujitos que nos damos en día a día. De primer nivel, éxito asegurado. Es ahora, si ustedes están en Maldonado o Adyacencias, pueden ir hasta el Teatro Cantegril.